Buenas a todos chicos P-Craft y esta vez estamos en un nuevo vídeo Siiii Y hoy volvemos a romper mi necla Una vez más y os aviso que el día de hoy vamos a ver las mejores formas para poder aprovechar nuestro Minecraft al máximo ¿Cómo? Pues rompiéndolo Habrá muchos bugs, secretos que no sabías de todo Esta serie es una maquedonia de las demás Ahora sí que sí, veamos las formas de romper mi necla Dentro vídeo Vamos con la primera forma de romper Minecraft del día de hoy Y como todo el mundo sabe, primero veremos todas aquellas formas de romper Minecraft Y apuntaremos en este papel aquellas que más nos han llamado la atención Para que después comprobemos en nuestro propio Minecraft si realmente funcionan Por ejemplo, en este caso se está yendo a Lens Y al parecer se va a tepear a unas ¡Madre mía! ¡Un millón! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Son mil millones de bloques! No puede ser ¿Y a dónde le va a llevar eso? ¡Dios! ¡Qué pedazo de bugueada! ¡Mirad cómo se ven las end cities! ¡Dios! ¡Esto es impresionante! ¡Si es que la textura de los bloques está hiper bugueada! ¡Lanza un andel pearl y no puede ni moverse! ¡Oye! ¡Esto hay que probarlo! ¿Creéis que esta forma de romper Minecraft realmente será real? ¿O por el contrario no será real? Fijaos, parece ser que ya ha cargado un poco más el mundo de Minecraft Pero de todas formas no funciona Las ender pearls y los endermans están bugueados ¡Increíble! Vamos a apuntarlo ¡Enchados! ¡Madre mía! ¡Apuntado! ¡Seguimos! ¡Siguiente forma de romper Minecraft! Ya hemos apuntado la primera Y al final del vídeo comprobaremos Si realmente podemos ir a lente Y tepearnos a esas coordenadas Está colocando un shulker en un árbol Y le va a disparar flechas ¡Madre mía! ¡Qué cosas más raras! ¿Qué queréis que nos va a mostrar? Yo creo que las flechas en cuanto abra el shulker Van a salir disparadas para el lado contrario ¿Verdad? ¡Ojo al dato! ¡Se quedan en el aire flotando! Fijaos como se quedan las flechas flotando en el aire Como si hubieran chocado contra algo invisible Impresionante Y todo eso porque el shulker las ha empujado ¡Apuntado! ¡Continuamos! Está en Minecraft Bedrock y va a crear un nuevo mundo Esto me da que va a ser una semilla Últimamente estamos viendo muchísimas Fijaos que larga es La introduce Crea el nuevo mundo Y ahora que estará en el spawn No tendrá que tepearse a algún lugar Efectivamente tendrá que tepearse A las coordenadas 176, 89 y... Eh chicos Dios mío ¡Qué pedazo de bugueada! ¡¿Qué es eso?! ¡Mirad! ¡Pero cómo se pueden buguear tanto las estructuras! ¡Dios mío de mi vida! ¡Increíble! Creo que es la Stronghold ¿verdad? Si no me equivoco Impresionante ¡Qué pedazo de locura! Es la Stronghold que está encima del overworld Es que encima está al aire libre Y no es que está al aire libre Está aún más por encima Que parecía un edificio nuevo Impresionante Fijaos Sinceramente me parece increíble Y también os digo que es la estructura más extraña que he visto nunca Habrá que ir a esas coordenadas ¡Apuntado! Sinceramente nunca había visto una estructura así de extraña en Minecraft Así que sí Vamos a comprobar si realmente existe Agarra unas tijeras y algo de trigo Esto quiere decir que va a parear unas cuantas vaquitas Fijaos hay cactus ¡Qué vacas cactus! ¡No puede ser! Entonces ¿por qué le das de comer trigo? Tendrías que darle de comer cactus No entiendo Fijaos ahora que saldrá una mini vaca cactus Que las puede... ¡Increíble! Las puede esquilar y salen cactus Oye pues es buena idea realmente Estaría bastante guay que las añadieran Que hay champi vacas ¿Por qué no habría champi... ¡Champi zanahorias! ¡Dios! E intentar acertar cuál es el siguiente Yo creo que el siguiente van a ser champi patatas Venga dejad en los comentarios ¿Qué crees que va a ser? Venga champi no Champi remolacha Pensé que iban a ser patatas Fijaos se parecen mucho a las champi vacas Son rojas Son exactamente igual Pero no hombre Tendrían que haber puesto champi patatas Es muchísimo más divertido No bueno A ver está bien Venga va Quien haya acertado Le daré un like en los comentarios Eso sí No hagas trampa Ponlo antes de verlo Perfecto Este ha sido muy raro De hecho ha sido tan raro Que no vamos a apuntarlo De hecho eso en Minecraft Es totalmente imposible Probablemente casi al 100% Sea algún tipo de mod Por lo tanto no podemos replicarlo Y es que de hecho Aquí no queremos replicar nada Aquí lo que queremos es comprobar Si realmente las cosas extrañas Que hacen Minecraft Funcionan o no funcionan Y en el anterior episodio Funcionó prácticamente todo Es que es muy extraño Porque hay muchos clips Que obviamente no van a funcionar Por eso no los apunto Pero los que apunto La mayoría funcionan Y acaba de tintar Una manzana Con tinte rojo Y le sale una manzana normal Acaba de desoridizar O como se diga Una manzana de oro Impresionante Lógicamente Eso tampoco va a funcionar Y eh Aunque funcionara ¿Quién iba a usarlo? ¿Quién quiere convertir Una manzana de oro En una manzana normal? Será del revés Estaría guay Que con esa manzana normal Con un pigmento De color amarillo Pudieras obtener Una manzana de oro Que hace Está lanzando bloques de hierro Encima de una placa De presión de oro Y al parecer Si que funciona Lógicamente Para eso están Las placas de presión Y ahora Veamos eh Porque este clip Es de Minecraft Logic Y nos suele mostrar Cosas sin lógica Dentro de Minecraft Va a hacer un golem de hierro Y el golem de hierro ¿Qué pasa? Que no puede pisar La placa de presión ¿Verdad? ¡Atención! La pisará No la pisa Es decir Los bloques Y la calabaza Sin crear el golem Si pueden pisar La placa de presión Pero el golem no No creo ¿Verdad? Esto suena un poco raro Uy Esto hay que apuntarlo Apuntado Ya llevamos Cuatro cosillas apuntadas Que contento estoy Oye Que en el anterior episodio Apuntamos 8 o 9 Pues que son episodios Impresionantes Llevamos una racha Que nunca había visto Y mira que llevo tiempo Subiendo esta serie Pero es que están siendo Muy épicos los últimos episodios Y esto seguirá así Y mejor Veamos Coloca pistones pegajosos Con algo de slime En el suelo En uno ha colocado una losa Y en el otro ha colocado Un bloque normal ¿Y qué tiene que pasar? Veamos Primeramente le da el del bloque normal Y perfectamente Atrapa el bloque normal Ya que es un slime Y todos los bloques Se pegan a él Ojo Atención Porque la losa No puede ser No puede ser No No puede ser Si no lo está tocando Eso no me lo creo No me lo creo Es que de hecho No tiene lógica dentro de Minecraft Creo que eso no es así No lo sé Apuntado 5 cosas Esto va viento en popa Ojo que es de noche Y Steve se mete en una cueva Con una antorcha Oye También os digo Yo cuando me meto en las cuevas A mi las antorchas No me iluminan No lo tengo configurado De esa forma Y me gustaría tenerlo A ver si me acuerdo Y en el próximo episodio Que juguemos survival Puedo poner la configuración De las antorchas Fijaos Que creéis que va a pasar Uy Aquí no está haciendo nada ¿Verdad? No ha abierto ningún cofre Con materiales Creo que no va a hacer Ningún mecanismo Este clip puede ser de miedo Aunque la música No suena de miedo Ojo que es eso ¡Adiós! Un Enderman blanco Llorando sangre No puede ser Eh En serio Puede existir eso Dentro de Minecraft Mirad que cara tiene Dios Que pedazo de bicho Dios Corre rápido Eh Hola De verdad Eh Fijaos Sube por encima de los árboles Eh Creo que no es el mejor día Para encontrarte con Steve Si no tiene ni siquiera una espada Solamente tiene un pico de hierro Pues amigo Eh Muy mala suerte has tenido Ja 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 Ojalá nunca encontrarme un Enderman Pero ya os he dicho muchas veces Que ojalá Minecraft añada algún tipo de mob Que te encuentres Un 0,001% de veces Como por ejemplo Las ovejas de color rosa Creo que hay un 0,003 De posibilidades De poder encontrarlas en Minecraft Pues ojalá Añadiesen algo así Pero con un mob Que literalmente Te matase de un golpe Algo súper 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 potente Y fijaos Que está colocando Un esqueleto debajo De un cristal Y se está quemando Obviamente el cristal No para el sol Pero creo que nos quiere enseñar Que la tela de araña Sí que para el sol ¿Verdad? Ojo Coloca el esqueleto Esto ya lo habíamos probado Esto ya lo habíamos probado Y nos funcionó Siguiente Los que ya habíamos probado Los pasamos rápido Porque obviamente Si ya lo hemos probado Pues oye Cien por cien Está en episodios anteriores Parece que a Steve Le han dado las vacaciones Está haciendo algo De turismo Por un pueblo nuevo Y además aparte De hacer turismo Está robando un poco De patatas y pan A los pobres aldeanos Que se esfuerzan día a día Por mantener Sus cosechas activas Steve es muy mala persona Últimamente no me está gustando mucho Ojo Va a esquilar un aldeano No me digas ¿Eh? ¡Le ha quitado la nariz! Yo pensando ¿Qué ha hecho? ¡Le ha quitado la nariz! ¡Mirad! ¡Nariz de aldeano! No me digas Que se la puede colocar Esto es buenísimo ¡Se puede colocar La nariz del aldeano! ¡Oye! Increíble ¿Qué va a esquilar a un golem? ¡No! El golem lo va a matar Por haberle quitado La nariz del aldeano Impresionante Ojalá eso funcionara Dentro de Minecraft Me pasaría el día Esquilando a aldeanos Y robándole sus narices Además estaría guay Que sirvieran para algo Como un totem Bueno Como un totem Sería muy chetado Pero estaría guay Que funcionase No sé Como comida Os imagináis Sería muy loco Si colocas lava En una cadena La lava desaparece ¡Ojo! ¿En serio la lava desaparece Si la colocas en una cadena? Esto no lo sabía Esto no lo sabía ¿En serio esto es así? La coloca arriba Y arriba así Arriba así Pero abajo no Y encima desaparece No me lo creo Oye Esto lo quiero probar Porque nos puede servir Para decorar una casa Y cuando tengamos Muchísima lava Que no queramos Para absolutamente nada Poder colocarla ahí O inclusive En alguna cueva Para poder encontrar Diamante Oye Podría estar guay ¿Eh? Apuntado Realmente es un truco Que puede estar muy chetado Venga Estemos atentos al siguiente Que ya llevamos Bastantes cosas apuntadas Y únicamente quiero apuntar Dos más No quiero apuntar Tampoco muchísimas cosas Porque después Hay que comprobarlas todas Atención Coloca todos los raíles Hacia el mar Y coloca antorchas de redstone Para activarlos Lo que pasa es que No veo que tenga Ninguna vagoneta ¿Verdad? De hecho No tiene ninguna vagoneta ¿Qué va a hacer? De buje stick ¡Uy! Ese es el palo Que buguea absolutamente Todos los bloques Eh... Vale Sí A ver Es normal Es un palo Que buguea todos los bloques ¡Tirad chicos! Buguea todos los bloques Eso sí Tengo curiosidad ¿Qué pasa si pones una vagoneta? Creo que la va a poner ¿Verdad? Efectivamente Va a poner una vagoneta ¿Qué creéis que va a suceder? La vagoneta saldrá volando Será como si fuera Un propulsor ¡Atención! Increíble ¡Ah! Increíble ¿Habéis visto Cómo ha hecho eso? Oye Esto lo quiero probar 100% asegurado ¡Ay! Del revés también funciona ¡Hala! ¡Qué pedazo de bugueada! Oye Esto sí que lo quiero probar 100% asegurado Quiero probar esto Me ha entrado Una curiosidad tremenda Fijaos que divertido Se ve en primera Persona Y sí, sí Esto lo apuntamos 100% Proseguimos Menuda racha Llevamos Y en este caso Se encuentra en una Cuevecilla Picando algo de carbón Y hoy estoy muy contento Porque los clips De romper minecraft Que nos han salido Realmente merecen Mucho la pena Me encanta Cuando salen clips Totalmente locos Así después Cuando grabo la presentación Os puedo meter hype Porque la presentación La grabo después Para meteros hype Sobre el vídeo Fijaos Coloca toda la carne Dentro del horno Después la procesa Y atención Porque igual le da algo raro Le da una carne de carbón Podría ser Y le da una carne normal Por el momento No hay nada raro En este clip Y fijaos Que pedazo de casa Tiene debajo De una cueva También te digo Una casa muy Pero que muy extraña Podría decorarla Un poco más No Un Alex asesinado Que le han pasado No puede ser Pobre Alex Mirad Le han vaciado todo Eh lo va a enterrar En serio Lo va a enterrar Y le va a lanzar una flor Me muero de risa Chicos Mirad Eh que le va a hacer Una crucecilla Verdad Oh que bonito Además está lloviendo El atardecer Le coloca una flor Y creo que va a ser Otro clip de miedo Atención Porque va a parecer Algo raro Alguien ha tenido Que hacerle eso Algún aldeano Villano Algún golem De hierro Maldito Algo tiene que ser Sigue en su casa Decorándola un poco más Menos mal que Steve Hace algo Porque madre mía Menuda casa Le estaba quedando Tiene que decorar Es que fijaos Que casa eh Podía ponerla Menos madera Es un recurso Super barato O aunque sea Ponle piedra Que tampoco es tan caro La metes en el horno Y ya está Pero es que tener Una casa tan fea Atención Porque ahora tiene que aparecer El asesino ¿No? Ojo Y por algún sitio Tiene que aparecer No Se va a comer A otro Alex Es Hagidagi Increíble Mirad cuantas capas De dientes tiene O sea Pero que es eso Compañeros Es más grande Que en la casa Este hombre Ha fallecido Ahora tendrán que Terrarle con su amigo Y ponerle otra flor A él Increíble Al ser un clip De miedo No podemos apuntar Nada Pero bueno Ha sido divertido Verlo Ya sabéis Que un día Os pregunté Leí los comentarios Y a la mayoría Os gustaban los clips De miedo Por lo tanto Los voy a dejar Además Tampoco son de miedo Son un poquitillo De terror No sé por qué Me da que está Haciendo un mecanismo Extraño ¿Verdad? Porque he colocado Un soporte de armaduras Al lado de un pistón Si el soporte de armaduras Se mueve Vale Los puede colocar Uno dentro del otro ¿Verdad? Claro A ver Pero eso es normal ¿No? Eso lleva muchísimos años Dentro de Minecraft Puedes colocar Muchos estandartes O soportes de armaduras Mejor dicho Soportes de armaduras No sé por qué Los llamo estandartes Veo que en una versión Súper antigua De Minecraft Pero súper antigua Cuando yo jugaba Hace 8 años Los soportes de armaduras Se llamaban estandartes Creo recordarlo Por eso me confundo Tanto y le está dando Palancas infinitas ¿Cómo puede ser eso posible? Qué pedazo de bugueada ¿No? Le ha dado palancas infinitas Eso hay que probarlo Apuntado Venga Vemos un par de clips más Y vamos directos A nuestro Minecraft Parece ser que ha escalado La cima del Everest Para agarrar dos árboles Y ahora se va volando Hacia unos bloques Que tiene arriba del todo ¿Qué nos querrá mostrar? Va a plantar árboles A una altura muy alta ¿Qué pasa? Que cuando estás en el límite De Minecraft No puedes construir más arriba Ay amigo Es por eso Solo sale un trozo de madera ¿Qué dices? ¿Cómo es posible? Solo puede salir un trozo de madera Oye chicos De verdad Pero que locura es esta Fijaos Solo puede salir medio árbol Ese ni siquiera sale Un aplauso chicos Ese ni siquiera puede llegar a salir Por lo tanto Los abetos están totalmente bugueados ¿No? Porque el roble Si que puede crecer Pero los abetos No pueden ¿Verdad? Mira Solo sale la madera Que pedazo de bugueada Y supongo que a medida Que vaya bajando Saldrán más cosas Ahí está Lo va colocando Y creo que ese último Es el que va a salir Del árbol ya perfecto Fijaos Hace crecer ese Saldrán ya hojas Salen unas pocas hojas Y además salen totalmente bugueadas Y por cierto Eso no son hojas de roble ¿No? Creo que eso no eran hojas de roble Madre mía La de cosas que tenemos Hoy por apuntar De verdad Pero que locura es esta Ah que son de jungla Eh no entiendo muy bien chicos No sé distinguir los brotes del todo Creo que son de abedulo o de jungla Son de jungla chicos Son de jungla Los de jungla no funcionan Se pone a nevaria Bueno ahí nos ha mostrado Que el árbol ya sale entero Pero se buguea En todos los trozos Y fijaos Como se ven las hojas de roble Se ven muy raras Y creo que es por la altura Bueno y ahora por la nieve También Es increíble Mirad Ese árbol le salió grande Y solo le salió madera Me encanta como se ve Esta hay que probarlo 100% Me gusta Último árbol Y gigante también Venga va Esto lo apuntamos Después de ver Todas estas formas De romper minecraft Vamos directamente A comprobar Si realmente funcionan Por lo tanto Vamos allá Aquí estamos En mi recla Blah 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 Y tengo todas las cosillas Preparadas Vamos rápido Empezamos con la primera De ellas Que es en minecraft bedrock Y es la del portal Y tepearnos A una distancia Súper larga Para saber Si se buguea o no Nuestro querido En Para ello Me he venido A minecraft bedrock Así que venga Comenzamos Creamos el portal De Lens Y tendremos que tepearnos A la coordenada Un millón O un trillón O algo así El caso Hay que poner Muchísimos Pero que muchísimos Ceros Activamos el portal Nos vamos Directamente a Lens Y una vez estamos Aquí escribimos Tepe Uno Seis ceros Por ejemplo Voy a poner Siete ceros Ahí estaría La capa Creo que con poner La capa 80 Ya valdría Y el resto Vamos a poner Exactamente lo mismo Siete ceros Es decir Diez millones De bloques Tres Dos Uno Y veamos A ver si funciona Ostras Pues se ve bien Se ve absolutamente bien Ay Se me ha bugueado Es verdad que se buguea Fijaos Me puedo meter No me puedo mover Las texturas No se ven Como nos habían mostrado Pero no me puedo mover Voy a lanzar Una Endel Pearl Lanzo la Endel Pearl Y como podéis ver Va super bugueada Pero si me puedo mover Y únicamente puedo Con Endel Pearl Pero no puedo De otra forma Pongamos más ceros Atención Si que funciona Mirad como se ve el End Pero que locura Es esta Ahora ya si Que no me puedo mover Que pedazo de bug Ni siquiera se ven Las texturas De los bloques enteros Oye no me esperaba Que esto pudiese funcionar Menuda locura ¿Verdad? Uy que raro se ve Pues esta forma De romper Minecraft Si funciona Siguiente Continuamos Abrimos el siguiente cofre Y vamos a probar La técnica del shulker Y las flechas Primeramente colocamos Un shulker De esta forma Y empezamos A disparar flechas Vamos a poner Por ejemplo 6-7 flechas Creo que sería Lo óptimo Para poderlo ver bien Ahí estaría Todas esas flechas Y ahora tendremos Que abrir el shulker ¿Creéis que las flechas Se quedarán volando En el aire? 3-2-1 Y... Se caen al suelo No funciona Lo probamos En Minecraft Bedrock Y veamos A ver si aquí Funciona Tachán Era en Minecraft Bedrock Si no funciona En Java Lo pruebo En Bedrock Por si acaso Mirad compañeros Pasamos Y agarramos Las flechas Por lo tanto Este truco Si funciona Siguiente Volvemos a Bedrock De nuevo Porque el siguiente truco Es el de los árboles Y para ello Tendremos que hacer Una torre gigante Hasta que no nos deje Construir más alto Chicos Creo que no hay límite La verdad Llevo muchísimo tiempo Colocando bloques Igual en esta nueva versión Han quitado el límite De Minecraft Bedrock Porque de verdad No sé si llevaré Más de 400 bloques Colocados Ahora Hemos llegado 320 bloques Lo que tendremos Que hacer Será romper Un par de ellos Colocar un bloque De tierra Poner el árbol Y hacerlo Crec Funciona Funciona compañeros Increíble No me lo esperaba Colocamos por aquí Otro sapling Y fijaos Como crece el árbol Pero no crece Del todo Bajamos una capa más A ver si nos salen Ya algunas hojitas Y de momento no Hay que bajar Un poquitillo más Plantamos Hacemos crecer Y... Ahí tenemos Un medio árbol Partido Por lo tanto Este truco Si que es Totalmente cierto Funciona Siguiente truco Abrimos el cofre Y tenemos Todo esto por acá Y es el truco De la lámpara De redstone Con la palanca Si lanzamos La calabaza Y los bloques De hierro Podemos ver Que la lámpara De redstone Si la colocamos Un poco más cerca Luce En cambio Vamos a colocar Un golem Mismamente A esta altura Creamos un golem Y dejad en los comentarios Si creéis Que va a funcionar Si puedo Crear el golem No me había fijado Y había colocado La calabaza Que no era ahí Es verdad Pisa la placa Pero no pasa la energía Que cosa más rara ¿Verdad? Eh... Increíble Bueno conmigo tampoco pasa Bueno pues tampoco es tan sorprendente El caso es que con el hierro Y con la calabaza Si que pasaba Pero en cambio Con el golem No Es raro Es raro Impresionante Proseguimos Vamos a hacer el truco De la losa Y la piedra Primero colocamos los pistones Los dos mirando hacia abajo Después ponemos el slime En los dos pistones Y aquí ponemos la losa Por lo tanto A este primero Le ponemos un bloque De redstone Y podemos ver Que se lleva el bloque Y aquí Tiene que llevarse la losa 3, 2, 1 Dejadlo en los comentarios Y... Si que funciona No me lo creo Funciona perfectamente Mirad como ha agarrado la losa Eh... Esto no me lo esperaba Ni de broma Impresionante Por lo tanto Este truco Si que funciona Parece un imán ¿Verdad? Siguiente Abrimos el cofre Y vamos a probar El de la cadena Y la lava Colocamos una cadena Nos ponemos en modo supervivencia Después colocamos la lava Y... No me deja colocarla No es que desaparezca Es que no me deja colocarla Increíble Pensé que desaparecía directamente Lo probamos En minecraft bedrock Y en minecraft bedrock Si que desaparece En java no funciona Pero en minecraft bedrock Si Esto no me lo esperaba Por lo tanto El truco funciona Al menos en minecraft bedrock Siguiente Abrimos el cofrecillo Y nos encontramos Con las vagonetas Y los raíles Me falta este de aquí Y tendremos que ir haciendo Unos raíles Intercambiando los propulsores Con los normales Después de esto Colocaremos Antorchas de redstone En los propulsores Para así dar energía Y para finalizar Tendremos que conseguir El palo bugueado Ponemos este comando Tenemos el palo bugueado Y... Atención Porque Si que funciona Pero bueno Funciona un poco raro ¿Verdad? No Solo lo puedo colocar Para ese lado A ver A ver A ver Tachán Fijaos Solo lo puedo colocar Para ese lado Pero si que funciona Aquí lo tenemos Todo preparadito Y ahora solo quedará Activar los raíles Eh Cuando los activos Se van No puede ser Bueno Igual puedo dejar Algunos sin activar No pasa nada O primero se activa Y después se coloca Ahora si que si Lo probamos Atención Nos subimos Encima Y... Tachán Funciona perfectamente Lo más divertido Que he visto nunca 100% funciona Siguiente Abrimos el cofre Y tenemos el truco De los soportes de armadura Este ya dudo Que vaya a funcionar Sinceramente Colocamos soportes De armadura Así tendremos que ir Colocando varios En un mismo Ves Ya no funciona Fijaos chicos Ya no funciona Directamente Vamos a intentarlo De todas formas Juntamos unos cuantos Y ahora tendremos Que romperlos Ahí estaría No se rompen todos A la vez Como en el vídeo Y ahora poner aquí La palanca Y... No funciona Veamos a ver No se multiplican Tampoco entendí Mucho este truco La verdad Y el último truco Es el de la semilla Que os lo dejo A vosotros Aquí os dejo La semilla Para que podáis Comprobar si realmente Funciona Y me lo dejáis En los comentarios Os daré un like Así que compañeros Dicho esto Ha funcionado Prácticamente todo Por lo tanto Espero que os haya encantado El vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós Blablabla